Ay, que tal Magdalo, yo soy un inapog Ay, que del tutto de lungo trae Bu terno voldogsago, adichino chukia, chukia, chalala, adoro Ay, que te cherai si pocheri Que te andasho per el peto Tu terno voldogsago Sol tu mangas de él, tu todo él Ay, Karen, sujas, Karen Ay, Karen, que pi... Pires Ay, si le no puedo calmar De tu todo el mundo trae, oh Ay, de hoy De tu todo el mundo trae, oh De tu otro yo De tu todo el mundo trae, oh De tu todo el mundo trae, oh Ay, de hoy Me dicen, soy, cartoon ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Azás! ¡Hola! 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 Gracias.